Hola, mi nombre es Silvia Castañeda, o Maika, y soy parte de la comunidad Young Living de Terreros Aromáticos de Chihuahua, México. Y hoy estoy aquí para platicarles un poco acerca de este delicioso, que a mí me encanta, aceite de canela. Es parte de la colección de aceites plus de nuestra compañía Young Living, y se considera un suplemento alimenticio, un saborizante natural, por lo que está dentro de la línea plus y puede ser ingerido. Este aceite nos puede servir para muchísimas cosas, pero dentro de lo que yo lo ocupo, para qué lo uso, es para preparar bebidas. Imagínate un té, un té de canela o un té de manzana, un té de guayaba, con una gotita de canela, un chocolate caliente o frío, con un toque de canela, una gotita de canela, sobre todo para nosotros ahora que ya viene el invierno, aquí en el norte, un chocolate o un té calientito, con una gotita de canela y llega y cae delicioso. Este aceite, la canela, se considera una especie caliente, lo que se llama caliente. Y el aceite de canela también se considera un aceite caliente, por lo que precisamente para esta temporada de frío, tú te tomas con la canela y provoca la especie, como una especie de levantamiento de la temperatura, un calor dentro de tu cuerpo. ¿Para qué más lo puedes utilizar? La gente que gusta de café, por ejemplo, un café de olla con una gotita de canela, un cappuccino con una gotita de canela y bueno, como es saborizante, natural y aparte delicioso, lo puedes utilizar para hornear unas galletas de avena, galletas de manzana con canela, unos roles, por ejemplo, de canela o incluso platillos ya más elaborados como un curry o un pollo a la especie, con especies, también puedes utilizarlo para eso. Debo decirles que el día de ayer, yo cocí un poco de calabaza, de la calabaza grande, de la calabaza ahora que llamamos de Halloween. La puse con un poco de piloncillo y en lugar de ponerle varas de canela, porque luego se deshacen y es una lata andar pescando las ramitas, yo utilicé gotas de la esencia de canela. Dejé la calabaza hirviendo y cuando ya casi estaba lista, le bajo el fuego y le puse cinco gotas a una olla grande con la calabaza y quedó deliciosa. Tiene sabor de la canela en la calabaza, deliciosa. ¿Para qué más sirve? Te puedes servir, por ejemplo, en difusor como lo tengo yo ahorita aquí. La canela, el aroma de canela estimula tu actividad cerebral, mejora la tensión cuando tienes que estudiar o trabajar y mejora mucho lo que es la memoria visual. Lo puedes utilizar también como compresa caliente, una toalla en compresa caliente y te aplicas gotitas de canela en la piel y pones la compresa y sirve para disminuir la intensidad de cólicos menstruales o de incomodidad en el sistema digestivo. Puede servirte también para tu sistema circulatorio. Ayuda mucho si lo aplicas de manera tópica, diluido con tu aceite B6, obviamente nunca directo porque es un aceite muy fuerte, pero puedes diluirlo con B6 y aplicarlo en piernas cuando se sientan las piernas cansadas o cuando hay principios de varices, venitas rojas. Lo puedes aplicar y te ayuda muchísimo como relajante, como tonificante, como mejora la circulación a través de la aplicación tópica. Quiero contarte que yo lo utilicé hace poco, hace unos días, como repelente. Utilicé el aceite en un aspersor y lo puse en las patas de un deshidratador solar, que es de madera, y a la hora de ponerlo en el patio no faltan las hormiguitas o los mosquitos. Entonces, con esto evité que se acercaran insectos a la hora que estoy deshidratando alimentos. Lo que hice fue ponerlo en un aspersor, puse cinco gotas de canela y lo rocí en las patas del deshidratador y una vez que puse mi fruta y lo tapé, lo rocí alrededor en la madera del deshidratador y de este modo no hubo ningún mosquito cuando fui a recoger la fruta. Entonces, te puede servir también como repelente de plagas en tus plantas, igual en el mismo aspersor y lo puedes rociar en la maceta o alrededor en la tierra. Nunca directo en la planta, no directo en las hojas ni en tallos porque puedes quemar la planta. Entonces, pero sí alrededor y vas a ver cómo los insectos se retiran inmediatamente. Otra forma como los utilizamos en familia es para hacer un enjuague bucal. Ponemos una onza de agua y una o dos onzas con una gotita y con esa haces un enjuague después de tu cepillado por la noche, por ejemplo. Te cepillas, pones tus dos onzas de agua, una gotita de canela y haces buches e incluso puedes hacer gárgaras y te despiertas con una sensación más fresca por la mañana. Puedes utilizarlo también con el mismo aspersor como lo pusimos para repelente, pero para limpiar tu cocina, por ejemplo, y queda con un brillo muy bonito y queda con un aroma delicioso. Puedes anexarle una o dos gotas de canela a un poco de aceite, de aceite para limpiar muebles. Le agregas canela y aparte de tener un brillo diferente, tu mueble de madera va a quedarse con el aroma exquisito de la canela. ¿Qué más podemos hacer? Recuerda que sirve muy bien en difusor para aromatizar un espacio y en este momento yo lo tengo aquí combinado con pimienta negra y clavo y es un aroma fuerte, pero delicioso. Te ayuda a despertar, te ayuda a trabajar. Si vas a hacer ejercicio y tienes el difusor en casa, en el área donde vas a hacer yoga o el ejercicio, te ayuda muchísimo para esto. Y bueno, en el difusor es delicioso cuando lo combinas, por ejemplo, con bergamota, con incienso, también huele muy bien, con ylang ylang. Yo lo he combinado también con jengibre y jeraño y huele muy rico. Hay otra mezcla también muy deliciosa con limón, toronja y canela y es un aroma exquisito. Te recuerdo que si lo vas a aplicar en la piel siempre sea diluido, de preferencia con un poco de B6 para que no te irrite y si lo vas a poner como un saborizante debajo de tu lengua, por ejemplo, o en la lengua, también siempre diluido. Y bueno, espero que sea interesante y te haya gustado estos usos que te he recomendado del aceite de canela. Si aún no lo pruebas, te invito a probarlo. Ponlo en tu siguiente pedido y chécame ese mes por si está en promoción en tu mes, en tu mercado, en ese mes, puedas aprovecharlo para que te llegue de manera gratuita. Bueno, por mi parte es todo. Me despido con un delicioso aroma de canela. Hasta pronto.